Yo multiplico los esfuerzos y se me suman los marrones Mientras nos restan las opciones, seguimos divididos, anomalía Amor de barrio, The Clives Babila, frente del espejo, soñando la Cadillac Hay colecciones de marrones en mi vida, y la vila que soñaban acabo siendo la mía Soy un eterno perdedor, un borracho en un casino, una bala y una ficha Ruleta rusa, jugando con la muerte, hay un vicio de la mente que delata mis pupilas Papel y body pick, generación punchline, peleo como jodifil, aguanto como foreman Me llaman mini, generación perdida, si camino por la city es que busco la salida No hay cash y lo queremos, cansados de lucar si los dados están trucados Si hay sistema, se comen los débiles, imbéciles, sus leyes nos hacen frágiles Rompo la ventana y tomo todo lo mío, me cago en tu senado, pues no cago donde como Y si lo quemo, es que tu mundo no es el mío, yo vengo de las obras a las sombras del obrero Donde se pasa mal el día cada día, fabrican días grises y no hay anomalía No hay sonrisas, los niños están sucios, las madres son idiotas, dejan los estudios Los padres beben, pegan a mujer, se chillan entre ellos, tuvieron los hijos joven Generación tras generación, aquí se hereda la pobreza y la marginación Donde el futuro ya no importa, el manio no está lejos, generación fuck that Gramo tras gramo, tapiques de napam, y el amor es un like en una foto de instagram Todo va mal y nada es grave, un par de papeles hermano, subete a la nave Hay anestesia, bajo la llama, en el barrio se hay amnesia, no hay tiempo para el drama Yo multiplico los esfuerzos, y se me suman los marrones Mientras nos restan las opciones, seguimos divididos, anomalía El mundo pasa, agujas de reloj, el mundo pesa en la balanza cuando el mundo tiene pop No cantando solo sombras, más no alcanza la luz Con el habla te las caes, de qué vas a hablar tú Relatos mierdas, hablando del éxito, tirando piedras a modo de léxico Vendéis la moto, pero todo va mal, en el ballet de mis caes, el dolor es animal Un par de Air Max, en la costa lo sumo, es la aspiración del joven Del sitio donde vengo, mentalidad de chonis, y nos creemos mejor Pero juzgando a los demás, somos partes del error Comemos piedras cada día, así que escupimos asfalto Niños de variadas, víctimas de un atraco, futuro murió Vi, última de un recorte, esta escuela es una mierda Romperemos el molde, mentalidad de Morotoba Ardemos en la junga, cantando los hematomas Fumando en los rincones, fumando en las esquinas Mientras el mundo nos folla, aquí nos sobran las excusas Culo sobre el banco, corriendo como cojo Saque el timón de la vida, se coge como un manco Blando de la cinco, de lo muy mal que nos va Con todos en ayunas, en España no se lucha Enomalías en mi barrio, aquí no hay pan pa' todos Hay ratas en el barco, somos piratas de bloques, surfeando avenidas A la deriva, por la noche, suturando las heridas Yo soy la voz del hombre, la mujer y del niño La voz del inmigrante, crecido lejos del nido La voz del padre, la madre, el hijo La voz del indigente, entre parias y elegidos Lejos de sobres de Barcenas El barrio pasa hambre, pepe soy, no hay mecenas Ser pobre es cruel, llevamos nuestra cruz Aquí no hay salva, ve deluxe, solo salve si quien pueda Todo va mal y nada es grave Un par de papeles, hermano, déjate de naves Hay anestesia, viendo las llamas, aquí hay dramas El barrio nos olvida Yo multiplico los esfuerzos Y se me suman los marrones Mientras nos restan las opciones, seguimos dimitidos Anomalía Yo multiplico los esfuerzos Y se me suman los marrones Mientras nos restan las opciones, seguimos dimitidos Anomalía J bothof High 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 da Hey Si Si Estas compañeras por la tm Estes que est vous avez participé a un cambio de setup y es que vous avez gasté quelque chose Y a madame on r gracious a des voyous pour vous ou quoi Ah non j'ai jamais dit que Ah ouais alors on r gracious a quoi pour vous madame Ah mais rien Pourquoi vous descendez pas de la voiture là on est pas à Tuirais ici Etcoutez on a du boulot on est en ça Ah oua oua vous avez beaucoup de boulot comme quoi par exemple quoi trouver un truc bien baveux histoire de foutre la merde histoire de faire un scoop Vas-y arrête de filmes Mais pour qu'est-ce que tu pointes venir t'as bête dans un quartier An aspira! TELBA CHES Shoulda Sh Все B Matar! Que 6 t'fils? Qu'est su finde quisi de lleva dans ammo y espите? Va Tioari! Vaaldana! Putain! Putain!! Qu'est ce que ils ont tous aujourd'hui ces batsards?? Je te jure qu'est ce que ça doğais bellovue bad de terrasse? C'est quoi Tioari? C'est un zoo qu'on visite la voiture... Tioari de mu cuере!!